Niña Chai, dijiste que me querías, niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía, niña Chai. Quiero invitar a todas mis amigas y amigos, soy William Luna, este 29 de enero en el Guaralino de los Olivos festejando el aniversario de la voz de los Andes. No faltes, será fabuloso. Al recorrer tu carita bonita, cierro los ojos y sueño que estás conmigo, mi linda guaguita. Sé que no vas a faltar, te espero.